Ay, dime, si después que terminamos conseguiste Eso que tanto anhelabas, por eso con él te fuiste Y ahora dice que quiere volver, que de él ya no quiere saber Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Y entonces, no me llames ni me escribas tampoco Mandé un mensaje con una amiga, creía que te iba a esperar toda la vida Y ahora estás sin compañía Y no me busquen más Contigo ya no quiero nada Y prefiero la soledad Ay, no me busquen más Contigo ya no quiero nada Y prefiero la soledad Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Ay, dime Si después que terminamos conseguiste Eso que tanto anhelabas, por eso con él te fuiste Y ahora dices que quieres volver Que de él ya no quieres saber Yeah Y no me busquen más Y no me busquen más Contigo ya no quiero nada Y prefiero la soledad Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Y ahora vuelve a decirme que quiere verme Como si yo fuera un TVT, te recuerdo que yo te voté Víctor Quintero 24 High Studios Manuel Bula We, we, Wilside Crip Trips Miguel Alves Dímelo Diego Lois Música